¿Por qué estás detenido? Porque m***as a verlo ¿Por qué lo m***aste? Porque m***as a tu vida A mí me dijo mi señora Y también yo lo miraba para allá arriba Y se dormía junto ¿Por qué estás detenido? ¿Por qué estás detenido? ¿Por qué estás detenido? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.